Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, yo soy Fernanda Islas y me encanta que en este fabuloso viernes, viernes 3 de agosto, te encuentres con nosotros porque vamos a estar dándote información espectacular con relación a lo que es la luna creciente, la luna creciente que tendremos el día de mañana justamente en el signo de Tauro para sacudir un poco las emociones, para, bueno, como si no fuera suficiente ya lo que ha estado sucediendo. También quédate porque, bueno, perdón, vamos a estar teniendo también mucha información acerca de los signos del Zodíaco. Hoy, hoy te voy a hacer una breve historia de cómo reaccionaría cada uno de los signos del Zodíaco. Imagínate nada más si tuviesen que decirle, oye, ¿sabes qué? Hasta aquí, hasta aquí llegamos, hasta aquí todo, terminamos, vamos a ver cómo sería la reacción de cada uno de los signos del Zodíaco. Muchísimas gracias a todos ustedes que ya se están conectando con nosotros. Recuerde que es momento de entrar en nuestra transmisión y compartir con los demás, con aquellas personas que usted tiene en su muro, sería genial. Y hoy, hoy vamos a saludar a Sahara Abdala. A ver, Saja, desde ahí, desde donde te encuentras. Bueno, ay, perdón, perdón. Primero vamos a quitar uno y ahí está, ahí está. Y ahí está Sahara Abdala. Porque luego me dicen, ¿de verdad existe Sahara Abdala? Ahí está. Sí, existe. Saluda a la gente, Sahara. Salúdala, pero habla. Buenos días, ¿cómo están? No, no hagas eso. Corto, corto, largo, largo, no lo hagas. No lo hagas porque entonces empieza. Ah, entonces como la reina. Sí, así. Así nada más. Claro, la reina sabe por qué saluda así, el brazo lo sabe también. ¿Cómo estás esta mañana, Sahara? Muy bien, ya me anda pegando la cuadratura, muchas gracias. ¿Sí? Sí, sí. ¿Lista? Lista. Para arrancarnos ya con toda la buena energía. Así es. ¿Segura? Segura. Uh, bueno, pues sí, tú estás lista, nosotros también estamos listos, vamos a quitar aquí lo de Sahara. Y le ofrezco el hashtag del día de hoy. ¿Cuál será el hashtag para que usted pueda participar? Bueno, muy simple y muy, muy sencillo. Hashtag en el amor yo. Tan, tarán. Bueno, vamos a ver cuántas personas empiezan en este momento a colapsarse emocionalmente porque nuestro hashtag nos va a llevar por algo fabuloso. Fíjese nada más. Aquí, ahorita le voy a platicar. Tan, tarán. Vamos a ver. ¿Cuál va a ser nuestro regalo del día de hoy? Pues el regalo va a ser un tratamiento de flores de vac. ¿Cómo le ha ido en el amor? ¿Cómo está usted en el amor? ¿Está sentimentalmente estable? ¿Estás bien? ¿Te sientes bien? ¿Te sientes eufórico? ¿Sientes que tienes ganas a veces de estrangularlo? ¿Te sientes profundamente sola? No te preocupes. Para todas y cada una de esas situaciones tenemos un tratamiento adecuado para ti de flores de vac. Y hoy te puedes llevar uno con este hashtag. Hashtag en el amor yo. Así que este tratamiento de flores de vac, Sahara, ¿en cuánto está evaluado? En doscientos noventa y nueve pesos y obviamente estas recetas pues son especiales. Se preparan en ese momento y créanme que son con ingredientes de primera calidad. Pero ¿de acuerdo a qué se preparan? Tú lo sabes. De acuerdo a la situación que usted tenga, ya sea sentimental, emocional, también como no, de malestares del cuerpo, es un tratamiento complementario que no tiene ninguna consecuencia, ningún efecto secundario. Así es y recuerda que también tomamos muy en cuenta su fecha de nacimiento y la fecha de nacimiento de la pareja en este caso. Podemos dar un tratamiento para ti, puede ser un tratamiento para tu pareja, también podría ser un tratamiento para tus hijos a lo mejor porque sientes que están pues nada más un poco rebeldes en esa etapa de la adolescencia o tal vez para tu mamá que tiene algunas dolencias o algunos achaques o tal vez para alguna amiga que acaba de pasar por una ruptura, una tristeza. No lo sé para quién lo quieras, pero hoy te lo puedes ganar. Y la forma en la que puedes participar en este regalo es hashtag en el amor yo y vas a ver qué fácil y qué sencillo es la forma como tú puedes ganarte esto. Así que ya lo sabes, este es nuestro regalo del día de hoy, participa en este momento y llévatelo de la manera más fácil y por supuesto más, 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 más sencilla. O sea, realmente Sahara no podía ser más fácil ni más sencillo, ¿verdad? Así es, lo único que tiene que hacer es participar con el hashtag. Es cierto y bueno, quiero saludar a todas las personas que ya están en este momento conectándose con nosotros. Vamos a empezar por las primeras personas que llegaron. Dice por aquí, Sandra Cuevas está por acá, está Posadas Mari, también está Dinora, saludos a Carmen, a Verónica, a Jorge Luis, a Rubisha, también está Nat, está Jesús, saludos hasta Chablecal, está Jesús conectado. Y está también Flaca Salazar, también Anita, Airamcita, está también por acá Elena. Bueno, hay muchísima gente que ya se está conectando, en este momento son 96 los que nos están pues viendo. Y recuerden, este hashtag para el día de hoy está muy fácil, muy sencillo, hashtag en el amor yo, ponme ahí hashtag en el amor yo soy muy feliz, en el amor yo quisiera otra cosa, en el amor yo no doy una, lo que tengas y después ponme tu fecha de nacimiento, tu pregunta y recuerda etiquetar a un amigo. Recuerden que pueden poner su mensaje las veces que ustedes quieran, mientras más mensajes pongan, más oportunidades, pero solamente una nota aclaratoria. Si pones el mismo mensaje exactamente de la misma manera, porque se te hizo muy fácil el hashtag, pues copiar y pegar, entonces, entonces lo que va a hacer el Facebook es que te va a tachar de spam y te va a sacar del concurso, te va a sacar de la participación, porque va a decir, no, este es un bot, esto lo está haciendo automáticamente la computadora y mejor, mejor no. Así que bueno, dicho lo propio y hablando ya de este hashtag en sentido emocional, pues vámonos precisamente con una receta. ¿Qué te parecería, Sahara, una receta de amor? Una receta de amor súper fácil y sencilla. Bueno, de verdad, más que fácil, súper fácil y sencilla. Y es que tal vez no lo sabías, pero la canela, la canela atrae el amor y aumenta los ingresos. Fíjate, es una receta de amor y también nos va a beneficiar ampliamente en las circunstancias de prosperidad. ¿Por qué? Pues porque la canela tiene peculiaridades y situaciones muy particulares en las cuales vamos a estar teniendo una energía muy positiva con colocar canela por todos lados. Ya sea que la ingieras, o sea, ese fabuloso té de canela que tenemos aquí en la boutique, todo el mundo me dice, wow, está riquísimo. Y es un té de canela muy, muy suave, porque no lo pongas tan cargado de pronto, más no es igual a mayor producción de energía positiva para el amor. Suavecito, suavecito el té de canela y le puedes poner un poco de miel para endulzarlo o tal vez si te gusta el azúcar o la esplenda o lo que tú uses, te va a ser sensacional. También colocar canela como lo que hemos hecho en días pasados, ¿te acuerdas, Saja? Que pusimos hace apenas unos días para el eclipse del día 13. Aclaro que sí, pusimos unas rajitas de canela debajo de la cama con unas gotitas de esencia. Exacto. Y ahí deben de estar. Y eso está moviendo la energía, no nada más de protección, sino también de los ángeles, también está moviendo la energía de prosperidad y por supuesto la energía de amor. Y hay una receta también facilísima. Si quieres que te vaya mejor en una conquista sentimental, aplica un poquito, pero poquito, eh, una pizquita, una pizquita, pero apenas una pizquita de canela en polvo, un poquito aquí atrás en la nuca, justamente antes de tu perfume, antes de irte a ligar, antes de irte con el galán o tienes una cita con el postrecito, bueno, pues ponte, no te vayas a aplicar por todo el cuerpo y quedes empanizada porque la canela pica. Bastante. Y la esencia de canela nunca te la pongas directo al cuerpo. Jamás. Ya lo experimentamos una vez. Sí. ¿Te acuerdas? Sí, claro. Ese ritual, hicimos un ritual fabuloso, donde hicimos un preparado sensacional y bueno, pues la verdad es que estuvo increíble, pero hubo un pequeño contratiempo. Ese pequeño contratiempo fue que le pusimos esencia de canela. Y usted no sabe. No, hombre, bailamos el jarabe tapatío. Sí. Bailamos el jarabe tapatío, híjole, de verdad, ese sí estuvo buenísima. Y bueno, pues nos vamos a ir también con una fabulosa receta de prosperidad. Dentro de las recetas de prosperidad estamos incluyendo también las recetas de protección. Y en esta ocasión, pues quiero platicarte acerca de algo que es fabuloso. Es sensacional. Esto que estás viendo en pantalla es un dije de nuestra nueva colección, dije Ojo Turco. Y el dije de Ojo Turco nos ayuda y es súper eficaz para todo lo que tiene que ver con la protección y también evade las energías negativas y las envidias y las malas, los malos deseos de otros hacia ti. O sea, esa gente mala leche que porque te está yendo muy bien a ti económicamente, de pronto te tira ahí toda su negatividad, es de alta efectividad para contrarrestar la fuerza de quien pretende pues algún tipo de brujería en tu contra. Y fíjate, lo que más me gusta, Zaha, de esta nueva línea de joyería de plata, esterlina, de ojo turco o de mano de Fátima como la veíamos ayer, es que me encanta porque es súper discreta, súper discreta. Pero te voy a mostrar algunos complementos que podrías utilizar junto con este ojo turco. Puedes utilizar la pulsera, mira nada más, está maravillosa esta pulsera, vamos a verla. Esta pulsera de ojito turco que viene triple, es una pulsera de tres ojitos turcos y pues obviamente nos va a ayudar también para todo lo que tiene que ver con esta fabulosa protección. Y también, vamos a ver, están también por ahí los aretes, los aretes que se ven, bueno, súper discretos, súper bonitos, los aretes de ojo turco. Y estos son pues muy elegantes y muy discretos, son pequeñitos, pero muy, muy discretos. Y además están pues catalogados como una excelente protección contra las malas vibras de personas envidiosas y que están secretamente deseando algún tipo de daño o mal para ti. Te puedes proteger con esta fabulosa, fabulosa línea que tenemos. Bueno, pues de verdad yo te invito a que los vengas a ver aquí a Fernanda Islas Boutique y recuerda que la dirección está muy fácil. Puedes venir a Fernanda Islas Boutique a la calle 21, número 102, letra B, por 20 y 22 en la Colonia Chimna o también, o también tenemos algo fantástico que es el servicio de Boutique Online. Si tú no estás aquí también los puedes pedir, tenemos una extensa variedad, ahí Alma se encarga de mostrarte, de mostrarte toda la variedad que nos queda. Por cierto, muchísimas gracias, ayer se agotó la mano de Fátima. Se agotó. Increíble. Sí, o sea, de verdad impresionante, la gente le encantó, por eso hoy estamos presentando estos. Y también quiero recordarte que tenemos este fantástico servicio de lo que es Boutique Online, que puedes tener a través del WhatsApp 99 92 35 0177. Obviamente, si vives fuera de Mérida o también para los que viven en Mérida, pues se los enviamos. Tiene un pequeño cargo, pero la verdad es que a veces sale más económico que te lo lleven, ya consagrado, ya listo, y ahí te puedes comunicar. Y si tú vives en otro lugar, te lo podemos enviar hasta la puerta de tu domicilio. Y ahora es momento de irnos con la consulta, la consulta de tres preguntas, tres preguntas gratis. Y lo que vamos a hacer en este momento es precisamente empezar a ver quiénes nos están escribiendo, quiénes están poniendo este fabuloso hashtag. Ya lo tiene usted. Es muy sencillo. El hashtag del día de hoy para participar es hashtag en el amor yo. Y vamos a ver cómo andan las primeras personas que pusieron el hashtag. Vamos a buscar aquí. Estamos en conexión directa con ustedes. Recuerden que no me manden inbox porque todo, todas las consultas son directamente aquí. Y vamos a ver quién fue la primera persona. Es que había mucha gente platicando. Me encanta porque además ya platican entre ellos. Aquí tengo el primero. Dice aquí hashtag en el amor yo estoy bien. Bien, perfecto. Me encanta la idea mística dorada, pero hay una pequeña situación. Algo que quizás no tomaste en consideración. Algo que quizás no tomaste en cuenta. Y es el hecho de que no me mandaste tu fecha de nacimiento y tu pregunta. Por eso siempre les digo. Además, recuerden que tienen que etiquetar a un amigo. Participen de esta manera y también compartan. Dice por aquí. Nos vamos con la siguiente. Y dice hashtag en el amor yo sola. O sea, ahí está. Chicos, pongan atención. Es del 10 de mayo de 1973. 10 de mayo de 1973. Vamos a ver. Vamos a compartir la pantalla ahora con las, la predicción. Y lo que podemos ver en tus cartas es que precisamente en las situaciones de tipo romántico que aquí se ve, has estado mostrando tú misma un poco de indiferencia. Ahora sí que estás sola literalmente porque quieres. Y esto no es así como de que de pronto, Sahara, no sé si te ha pasado. Hoy sí quiero enamorarme. Pero vienes después de 10 años diciendo no, yo no quiero nada con el amor. Y luego pues no es tan fácil. Eso es lo que está sucediendo. Tu energía está cargada más hacia las necesidades emocionales que hacia lo que, perdón, hacia las necesidades económicas que hacia las situaciones emocionales. Por eso es que sientes que no das una en este, en este ámbito. Así que luego no te quejes de que pudiera pasar algo distinto en tus situaciones de índole emocional. Vamos a ver a quién más tienen, tenemos por aquí. Dice por aquí, yo en el amor estoy bien. Soy del 29 de julio de 1957. 29 de julio de 1957. Veamos para ti. Y es que la realidad en este momento, estás aparentemente bien, pero las cosas podrían estar saliéndose de cauce. Si tú cometes un error, una indiscreción, una situación en la cual quizás no te sientas del todo confiada a que las cosas puedan participar o puedan salir como tú lo estás queriendo. Y es que a veces tienes demasiada euforia energética y te sientes demasiado segura, demasiado segura de que esta situación emocional va a seguir así. No sé si lo que quieras en realidad sea un poco de soledad. Si es así, vas por el camino perfecto. Vamos a ver a quién toca. Dice yo en el amor soy muy exigente. 16 de septiembre de 1971. Dice en el amor, en lo económico, bendiciones, Fer. Bueno, a veces, a veces el ser tan exigente te deja cosas muy buenas, pero en esta ocasión ha hecho que termines con personas que realmente han sido muy valiosas por querer más que exigir hacer las cosas solamente a tu manera y a tu modo. Y eso tal vez no siempre, no siempre sea lo más adecuado, de acuerdo a las circunstancias o las situaciones que te están coronando en este tiempo. Y llegó el momento de irnos directamente con consejos de astrología, pero recuerda que tú puedes seguir utilizando este hashtag, yo en el amor. Mientras tanto, nos vamos a conocer algo, algo de los signos, y espero que el día de hoy, pues les guste mucho esto, esto que tengo para ti. ¿Qué pasa, qué pasa, Sahara, cuando llega alguien y te dice, quiero terminar? Evidentemente, tiene que ser alguien con quien te relacionas sentimentalmente. No puede ser Juan de las Pitas, nada más. Entonces, lo interesante aquí sería ver cómo reaccionan cada uno de los signos. Vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos ya al signo de Aries. Cuando le dicen a Aries, quiero terminar, te dice, ya, déjate de numeritos. Ahorita te compro un bolso. Es algo así como que los Aries son una energía en la cual dicen, no, vamos a ser muy prácticos, hombre, ya, déjate de pelear, no hay nada por qué discutir. Tú tranquila o tú tranquilo. ¿Qué es lo que está sucediendo a nivel emocional? Pues a nivel emocional se están fraguando ciertas circunstancias que Aries no alcanza a ver, pero no es el único. Y ahora nos preguntamos, ¿qué pasaría cuando al signo de Tauro le dicen, oye, ¿sabes qué, Tauro? Quiero terminar. Entonces, ¿qué pasaría con Tauro cuando le dicen esto? Vamos a averiguarlo. Pues Tauro, dice, devuélveme mi collar, el móvil, hasta las donas que te comiste conmigo, hasta las donas que comiste en esa ocasión. Tú eres Tauro, Sahara, mira qué casualidad. Cuando terminas con alguien, lo primero que quieres es quitarle todo lo que le diste. Oh, sí. ¿Y cómo, por qué? Pues porque es mío. Bueno, era tuyo, pero ya no lo es. Era tuyo, pero ya no lo es, definitivamente. Y chispas, pues la verdad es que si algo tienen los Tauro es que son muy aprensivos. No, en ese momento no les llevarían a comer. Ese es otro signo. Lo que sí harían es pedirle, dame mis cartas, devuélveme el llavero que te regalé. Es más, devuélveme todos los besos, casi, casi. Y bueno, pues esto sí vuelve un poco crítica la situación con los Tauro, porque pues esta energía evidentemente no es precisamente la que nosotros esperamos. Pero, ¿qué pasaría entonces si fuese el signo de Géminis al que le estamos diciendo Oye, ¿sabes qué? Quiero terminar. Vamos a ver cómo reaccionaría Géminis. Géminis inmediatamente, inmediatamente, hizo facto, lo que haría sería pues entrar en una circunstancia, en una situación en la cual se ponga en comunicación con alguien más. Porque Géminis siempre tiene esa dualidad de tener una reserva. Reserva, no, no es que sean infieles, tienen reservas adicionales para que el amor siga adelante. No es que no les duela, sí les va a doler, pero se van a dar cuenta mucho después. Géminis tiene esa capacidad de decir, hola Susana, ¿quieres quedar? Vamos. Me acaban de cortar, así que ya soy materia dispuesta, ¿eh? Y mientras tanto tú te quedas, pero así como que viviendo en el limbo. Así que ya lo sabes. Pero cuando tú quieres terminar con cáncer, ¡uy! ¿qué pasaría con los cáncer? Bueno, en este signo sí te diría, ¿no tienes hambre? Prepararé algo rico de comer y vamos a platicarlo. Es la manera como cáncer te seduce siempre. Es su forma de acercamiento. Recuerda que los cánceres son muy maternales. Y es más, te puedo asegurar que hasta cáncer te preguntaría, ¿pero vas a estar bien después de terminar conmigo? Antes, mucho antes de pensar en lo que ellos mismos están sintiendo. Es una forma de protección y de autobloqueo. Pero fíjate, ¿qué pasaría si nos topamos con un leo? ¡Uy! Con un leo. Si te atreves a terminar con un leo, te preguntaría, ¿estás segura? Sí. ¿Estás segura? Sí. ¿Estás segura? Sí. ¡Indignante! ¿Dónde encontrarás a alguien tan bueno como yo? Te vas a arrepentir. Sería la manera como precisamente leo reaccionaría. Y sí, yo conozco varios leo que realmente se consideran así. Tal vez después lo van a rumiar, lo van a sentir, pero en este primer momento lo primero que va a aparecer en su mente es ¿cómo te atreves? Algo así como la canción de Luis Miguel. ¿Cómo es posible que a mi lado has encontrado a alguien mejor? O sea, ¿qué te pasa? ¿Qué te sucede? Algo así sería con los del signo de Leo. ¿Verdad que está increíble esto? Sí. Bueno, pues vámonos ahora a descubrir cómo sería cuando termines con alguien de Virgo. ¡Uy, uy, uy! Y es que los de Virgo, los de Virgo, ¿qué vas a hacer sin mí? ¿Quién te limpiará el lagrimeo de tus ojos? ¿Quién limpiará por ti y te consolará cuando tengas problemas? En la soledad, en las noches de soledad y de insomnio, en las que temes todo lo que sientes, ¿qué harás sin mí? Y nadie puede. Y mientras tanto, tú estás así como que cállate ya y estás ahí con el cuchillo en el cuello, dispuesto a hacer lo que tengas que hacer con tal de alejarte en ese momento. ¿Conoces a alguien así? Sí, un poquito. Bueno, le cabe mencionar que yo la verdad pensaba que los Virgo eran un poquito más reservados en ese aspecto. Bueno, sí. Lo que pasa es que a lo mejor si tú no has tenido una pareja, el Virgo te va a parecer demasiado serio. Porque para los demás, para su entorno, se muestran de una manera. Pero ya en la intimidad son como pequeños gatitos que siempre están ahí. Los Virgo tienen algo maravilloso, hablando de sus cualidades. Son personas que se hacen querer porque siempre están ahí buscando la manera de hacerte feliz. Cuando un Virgo está enamorado, siempre busca la manera de hacerte feliz. Pero no es el tema, el día de hoy. El tema es cómo reaccionan los Virgo de frikis, como dicen por aquí los chavos, ¿no? Y bueno, vamos a ver. ¿Tienes a alguien que he conocido Libra? Uy, ¿cómo reaccionan los Libra? No, 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 no. Libra, lo primero que se preguntaría, ¿es porque no te gusta mi peinado? ¿O porque no he marcado el abdomen? O sea, como que los Virgo, perdón, los Libra, en este caso estarían más preocupados por tratar de complacer, por ver qué está fallando en ellos, qué es lo que ellos no han hecho bien en cuestiones físicas, en cuestiones emocionales. Y bueno, aunque usted no lo crea, Virgo tiene, perdón, y dale con Virgo, Libra, tiene ese corazón, ese corazón que va a estar buscando las sensaciones afectivas, las situaciones afectivas. Así que cuando terminas con un Libra, pues este siempre se pregunta, ¿qué hice mal yo? ¿Qué me falló? De alguna manera, ¿por qué está saliendo esto así? Se está saliendo de contexto. Y ahora vamos a descubrir precisamente el siguiente signo, que bueno, no es exactamente lo que más me gusta, mostrar esto. La parte friki y loca de un escorpión. Cuando esto, obviamente, no es cuando el escorpión te pide terminar, es cuando tú le pides al escorpión terminar, pero además lo agarras de sorpresa, Sahara, lo agarras de sorpresa completamente. Y dices, ¿qué? ¿Te has enamorado de otro? ¿Quién es? Me lo cargo, por no decir, ya se lo llevó la más fea de sus tías. Energéticamente cuidado, porque, uy, de verdad, a mí por eso no me gustan los escorpiones, yo prefiero cualquier otro signo. No, principalmente si son hombres, caray. No, no, aquí sí puedes estar pensando en bailar con la más fea, pero bueno, no es todo. También tenemos por ahí a los sagitarios, los sagitarios. ¿Cómo reaccionaría? Fíjate, los sagitarios son tan positivos y tan optimistas, que, pues, pienso que es como un arma de defensa de los mismos sagitarios. Sagitarios empezarían como a reírse con esa risita de nervios, así como de que, este, me han dejado, pues bueno, ¿qué se le va a hacer? Pues así es la vida, ni modo ya, ¿qué puedo hacer yo, no? Entonces, sí, lo vas a ver hasta, te vas a extrañar así como, ¿este güey ni le importaba o qué? De pronto te vas a sentir como extrañada. O te empiezan a decir, oye, ojalá que te vaya muy bien y no sé qué. Sí, vamos a ser amigos. Es el clásico que le dices, no, pero podemos terminar como amigos. Sí, claro. Y además, aunque esté muriéndose de amor por ti, sí va a ser tu amigo y va a hacer muchas cosas más por ti. Cielo. Chispas, esa parte de Sagitario realmente, qué bueno que no soy Sagitario, sin ofender a ningún Sagitario, pero a veces como que uno tendría que dejar salir sus emociones y no andar queriendo, pues, hacer lo bueno por la humanidad. Primero tendríamos que pensar también un poco en nosotros. Así, así definitivamente está la energía de Sagitario. Pero ahora vamos a conocer a alguien que es mucho, mucho más parco, o mucho más, digamos, con menos palabras para cuando lo cortan. Y este es precisamente Capricornio que le dicen, oye, quiero terminar. Oh, ok. ¿Y así? Cree, 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 cree. Así se quedó Capricornio. Porque no te va a decir nada, no te va a argumentar nada. Van a pasar muchas cosas, evidentemente, por su cabeza, por su corazón. Van a pasar muchos sentimientos, pero no te va a decir nada. Pero tampoco va a estar rumiándolo tanto tiempo porque finalmente es un signo que es sumamente práctico y dice, ok, pues no me quiso ya, lo que sigue. Pero tampoco va a tardar de hacerte la vida más feliz como lo haría un Sagitario. Uy, pero déjame revelarte algo que a lo mejor no sabes. Algo que a lo mejor ni siquiera intuyes. ¿Cómo sería, claro, si no eres Acuario? ¿Cómo sería cuando le decimos a un Acuario, quiero terminar? No, no, no sabes en dónde te estás metiendo porque te diría, ¿estás segura? Sí, bueno, te deseo lo mejor, gracias. Y después al llegar a su casa se tiraría en lágrimas, llanto, sin que nadie lo vea. Sin que nadie lo vea porque él es demasiado, demasiado frío con los sentimientos. ¿Cómo? ¿Cómo para poder expresarlos de esa manera, eh? Así que vean ustedes nada más. Hasta parece un drama king, drama king porque es el rey y estamos hablando de hombres. Y bueno, pues energéticamente esto sí es algo que seguramente mucha gente ni siquiera sospechaba de los Acuario. Ahora vamos a descubrir exactamente qué es lo que haría un piscis. Uy, piscis. Te dice, quiero terminar, seguro, porque me suicido aquí mismo si lo sigues diciendo, ¿eh? De verdad que son los más frikis, los más frikis del horóscopo. Sí, ellos sí, o sea, es el clásico que te va a chantajear. Y si no les ha tocado a alguien así, ¿a poco no? Bueno, tenemos todos, tenemos un amigo, una amiga que sea tan friki como un piscis cuando lo dejan. O sea, empieza el melodrama. Probablemente en su casa sí llore y todo, pero el melodrama empieza desde el principio. Pienso que fue piscis, ¿te acuerdas aquella dama que se tiró al cenote del Costco? Oye, sí, es cierto. Sí, porque además, o sea, a los piscis les encanta llamar la atención. Por eso siempre decimos, piscis, ay, piscis. Bueno, pues ahí está el drama de los signos del Zodíaco cuando alguien, cuando alguien le dice, quiero, quiero terminar. Y bueno, pues evidentemente, esta energía siempre, siempre está preponderante y presente en todo lo que nosotros andamos haciendo. Así que, ¿a poco no les pareció que es un poco interesante conocer a los signos del Zodíaco desde otra perspectiva? Claro, una vez a la semana vamos a estar tocando este tema de los signos del Zodíaco y lo que no sabes. Uy, hay tantas cosas, Sahara, que no sabes de los signos del Zodíaco que podría sorprenderte de lo mucho, de lo mucho que aparece. La verdad, sí, me encantaría que fuera una sección fija. ¿De verdad? No, no, fijo no. Fijo, se vuelven las cosas después muy aburridas, muy monótonas. Como dirían, como dirían los signos mutables, no, fijo para qué, a mí me aburre siempre lo mismo. El chiste es sorprender y que la gente no sepa cómo van a venir las situaciones. Eso es lo interesante. Como hoy que tenemos este fabuloso regalo, si participas con nosotros con el hashtag, hashtag enelamoryo, te puedes llevar un tratamiento de flores de vac. Estuvimos platicando acerca de estas fabulosas flores de vac hace unos días, te acuerdas que también, es que imagínate, tenemos que hablar de flores de vac a lo largo de la semana. Tenemos que hablar acerca de predicciones, acerca de consejos de astrología, momento Feng Shui, y estamos haciendo que esta transmisión sea lo más nutrida. Y para eso necesitamos que tú nos ayudes compartiendo con nosotros, compartiendo con nosotros esta transmisión. Sería genial que en este momento le des compartir en tu página. Y también cuando pongas el hashtag, recuerda etiquetar al final, etiquetar a un amigo. Etiquetar a un amigo para los que apenas acaban de entrar en esta transmisión significa que tú compartas al final el nombre de un amigo que tengas dentro del Facebook. Y cada vez que compartes el hashtag enelamoryo aquí en esta transmisión para participar, pon un amigo diferente. Llegó el momento de irnos directamente con más, más predicciones. Vamos a ver a quiénes tenemos en este momento precisamente utilizando el hashtag en esta transmisión. Y dice, en el amor yo soy todo, todo amor. Soy del 19 de mayo de 1967, una predicción en la economía. Tus circunstancias de tipo económico vienen aliadas junto con personas que van a ser las que te van a estar ayudando. Hay una situación en la cual tu trabajo está atravesando por un momento en el que se requiere como muy, muy fuerte definición. Una literal alta, alta definición para que las cosas te salgan como tú quieres. Vamos con más. Dice, en el amor yo soy medio seca. Uy, ¿qué querrá decir con esto de medio seca? ¿Como un árbol seco? Así que raspa, que irrita. No lo sé. Poco demostrativa tal vez. Tal vez poco afectiva, ¿no? ¿Qué hago con mi Aries del 21 de marzo del 65? Pues estoy tomando distancia. Bendiciones Fer. Bueno, vamos a ver. Oye, esto que tú estás tomando no es distancia. Esto, fíjate bien, te voy a mostrar aquí las cartas. Esto no es distancia. Esto es pleito. Esto es como que ganas de salir corriendo. Y creer que de alguna u otra manera él tome la iniciativa para realizar los cambios que tú quisieras. Pero recuerda que los Aries no reaccionan así. A un Aries es muy difícil chantajearlo. ¿Por qué? Porque pues recuerda que Aries está muy pegado energéticamente a Pisces. Y si algo no tolera a Aries de Pisces es precisamente el drama. Así que lo que puedes hacer si tú lo que deseas es tener una relación más estable, es alejarte del drama. Ahora, ¿lo quieres recuperar? Tú misma me acabas de dar la clave. Deja de ser tan seca porque Aries necesita que le demuestren mucho apapacho y mucho cuchiplancheo principalmente. Y vamos, en este momento, dice en el amor, yo soy muy candente. Fíjate, todo lo contrario. Soy del 22 de agosto de 1982 con el 28 de octubre del 83. ¿Me puedo embarazar ya? ¿Cómo me irá en la escuela? ¿Me darán el trabajo? Pues lo que veo aquí es que definitivamente tus cartas hablan acerca de la posibilidad laboral. Pero en las situaciones de tipo de embarazo, me marqué que has estado anhelando tanto esto que se te ha vuelto ya como una especie de obsesión. Debes de ser cuidadosa en ese sentido porque lo que venga a continuación va a reiterar una situación, una circunstancia que puede ser tal vez muy, muy poco positiva para ti si sigues con este tipo de obsesiones. Y bueno, mientras otras cosas están pasando por tu mente, ¿qué te parece si nos vamos a descubrir cómo andas en el horóscopo el día de hoy? Porque yo sé que es una de tus secciones favoritas, sé que es una de las secciones que estás esperando todos los días. Y vamos a descubrir rápidamente, Sahara, si tú así lo dices, vámonos con el horóscopo. ¿Por qué? Porque todavía me anda fallando un poquito la voz. Vamos directamente con Aries. Te vas a encontrar con situaciones inesperadas y tendrás que cambiar tus planes. En la flexibilidad está la clave. Sientes muchas presiones en tu entorno y tendrás que actuar con firmeza para poner las cosas en su justo sitio antes de que las decisiones que otros están tomando te afecten. Esta tarde será excelente para disfrutar junto a tu parejo con buenos amigos de momentos sumamente agradables. ¡Llegó el momento de Tauro! Una influencia a nivel astral te está llevando a ver el pasado con una capacidad de análisis que hasta a ti mismo te sorprende por lo liberadora que resulta. Aprovecha lo bueno que puedas sacar de esas experiencias y sigue adelante sin quedarte detenido por la melancolía. Lo que tienes frente a ti es mucho más jugoso que lo que has dejado atrás y ahora te resulta fácil verlo de este modo. ¡Géminis! Sigue adelante con tus planes económicos y apégate a un presupuesto. Muy pronto logras consolidar un sueño gracias a tu tenacidad. Si habías descartado a algunas personas de tu vida sentimental, reflexionas y te preguntas que si sería bueno darte tiempo para conocerles desde una nueva perspectiva. Al final podrías sorprenderte cómo un simple cambio de actitud te coloca en una mejor situación en tu vida. ¡Nos vamos con cáncer! Tu fortaleza se basa principalmente en la capacidad de observación de aquellos pequeños detalles que nadie nota pero que son los que marcan la diferencia. Usa esto a tu favor ahora que te encuentras en una posición privilegiada y estás atrayendo energía positiva. Así como cuentas con la capacidad de resolver cualquier cosa. No te pelees con nadie pero marca tu territorio dejando las cosas en claro. ¡Es tiempo de ver a Leo! En el amor se reinicia un juego sensual que habías dado por perdido. Si tienes pareja podría haber celos de manera agresiva. Una oportunidad única te llega tan solo por estar en el momento correcto, en el tiempo preciso y pondrás todo de tu parte para que no se te escape de las manos. Cuida lo que le dices a la gente pues están viéndote con una actitud mucho más directa que de costumbre y ello puede desconcertar a más de tres. ¡Y llegó el tiempo de Virgo! Hay posibilidades de estar de muy mal humor tan solo por no poder canalizar los impulsos que ahora tienes internamente. Por ello trata de hacer alguna actividad que te despeje la mente y te haga sacar todo el estrés que ha venido acumulando de un tiempo a la fecha. Haz todo lo que está de tu parte para buscar ese cambio que necesitas en tu vida. Eres tú y solo tú quien puede asumir la dirección hacia donde quieres encaminarte. ¿Y sabes qué Sahara? Una de las cosas que tenemos que comentar el día de hoy es que los catálogos de ilusión ya llegaron en su totalidad y que los de calzado, los de ropa interior, los de maquillaje, todos están presentes ya en esta fabulosa temporada buscando solamente y nada más sorprenderte en medio de lo que pueda pasar con los productos de ilusión porque tienen muy buena calidad. Así es, en este caso si usted todavía no cuenta con ellos pues le recuerdo que puede pasar a cualquiera de las sucursales ilusión y por tan solo 239 pesos puede usted iniciar un negocio en ese preciso instante. Recuerde que donde hay una mujer siempre, 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 siempre hay ilusión. Así es, y ahora nos vamos directamente con el signo de Libra. Aplica tu experiencia y conocimiento previos a una institución laboral imprevista en la cual podrás demostrar tu capacidad. Al hacerlo te ganarás respeto y además te destacarás lo cual es muy positivo para una promoción de tu trabajo presente. La influencia astral es excepcional y revitaliza totalmente tu vida sentimental. Podrás aprovechar mejor tu tiempo y salir airosamente de los problemas que surjan. Llegó el tiempo de escorpión. Hay un poco de presión interna que te está llevando a tomarte las cosas muy a pecho por ahora. Por ello es preciso que encuentres la forma de balancear tu temperamento con lo que sucede en tu entorno, ya que no es posible ir de estallido en estallido por ahí. Tendrás que replantearte las cosas y buscar una forma diferente de llegar a tus objetivos pues tus viejos métodos parece que ya no son los más eficaces. Pon atención, escorpión. Y ahora si eres sagitario, también pon atención. Estás en un dilema y lo más acertado es no posponer tus decisiones pues los próximos días serán muy intensos y podrías cerrar con facilidad. Siempre puedes mejorar la calidad de tu vida sentimental si le das tiempo a tu pareja para que te explique lo que no entiendes. No te impacientes ante las cosas que no puedas resolver enseguida pues las cuestiones pendientes se solucionan con mayor rapidez ahora que estás ágil en tus ideas y respuestas. Y es tiempo de Capricornio. Estos son días que te ayudarán a madurar de una manera muy especial. Si le pones acción a tus decisiones, podrás ver concretarse los resultados ya que dentro de ti se está presentando una turbulencia y al mismo tiempo quieres encontrar un responsable de lo que está sucediendo en tu ámbito laboral lo cual te lleva a cuestionarte seriamente quién es leal y quién definitivamente no lo es. Es tiempo de Acuario. Tu mente está tan revolucionada que pasas de una idea a otra sin que puedas darte cuenta que mantienes varias cosas a la vez en tu pensamiento. Pero cuentas con la capacidad para hacer que todo marche bien y administrar cada situación sin perder de vista los detalles por ahora. Lo dramático es que no todos están caminando a tu ritmo y ello te desquicia y te vuelve intolerante por lo cual cuida tus reacciones. ¿Por lo qué? Por lo que cuida tus reacciones. ¿Por lo que qué? ¿Por lo cual? Por lo cual cuida tus reacciones. Vamos ahora con Pisis. Una relación requiere mucho más que simpatía y atracción física pues de lo contrario está destinada a colapsar tarde o temprano. La comunicación es vital y si no existe estarás comprometida en el futuro sentimental de la misma. Hoy se acentúa tu intuición y se aclaran dudas que tuviste relacionadas con esas personas que en un momento fueron importantes para ti pero que ahora han pasado a ocupar un segundo plano. Y esos son los horóscopos que te presentamos el día de hoy por supuesto bajo la energía de los astros y las estrellas que tenemos en este momento. Y también te quiero compartir algo que espero que te guste es una frase La vida es en el instante en el que respiramos. ¿No te parece algo tan simple y tan sencillo pero que la gente muchas veces no piensa, Sahara? Así es, algo muy zen. ¿Qué es lo que necesitas para poder estar vivo? Respirar. Cinco minutos sin respirar y ya no vives. Creo que menos. Creo que menos. Muchísimo menos. Entonces recuerda, la vida es justamente el instante en el que respiramos. Y por eso hoy te voy a invitar a que respires profundamente. Cuando estás respirando, y esto lo vamos a platicar la próxima semana de manera profunda, de manera detallada, pero déjame decirte que cuando tú estás inhalando, la mayoría de las personas comete un error. El error es que inhalan y meten el abdomen o la panza y sacan el pecho. Entonces hacen esto. Y levantan los hombros. Sí. Y eso comprime los pulmones en lugar de expandirlos. Cuando tú respires, baja los pulmones y trata de sacar el abdomen. Sí, yo sé que tu entrenador te ha dicho nunca saques el abdomen. Y si traes una faja, pues es más difícil, pero es la única manera de respirar verdaderamente profundo. Entonces inhalas y conforme vas metiendo el aire, vas extendiendo tu abdomen. Claro, claro que esto le va a empezar a dar mucha fuerza a tu cuerpo. ¿Sabes que lo estás haciendo bien? La respiración. Porque después de cinco inhalaciones y exhalaciones, tú vas a empezar a experimentar un calor que viene de adentro hacia afuera. No un calor como el que experimentamos por el sol, que viene de afuera hacia adentro. No, este calor viene como si todo adentro se empezara a mover. Como cuando te dan una noticia inesperada y como que la adrenalina se vuelca en ello. Y bueno, es momento de irnos directamente también con más de estas predicciones. Pero antes, antes de irme, le recuerdo que el regalo del día de hoy que tenemos con este hashtag es un tratamiento de flores de vaca. Estamos muy cerca de llegar al final y entonces vale la pena que usted ponga toda la atención para poder llevarse este tratamiento. Esto es 299 pesos que pueden darle un giro impresionante a tu vida, ¿verdad, Saja? Así es, dependiendo de las necesidades que usted tenga, bueno, seguramente va a encontrar mejoría casi de inmediato. Y le garantizo que no va a tener ningún efecto secundario adverso o desagradable. Y llegó el momento de irnos con la siguiente y dice por aquí, hashtag yo en el amor, no me ha ido nada bien. Soy Arias del 6 de abril del 84, sin filtro, como tú lo sabes decir, Fer, bendiciones. No me provoquen, eh, que soy un escorpión. Bueno, ahí te vas, sin filtro, como tú lo pediste, 6 de abril de 1984. ¿Cómo quieres que te vaya bien? ¿Cómo quieres que te vaya bien en las situaciones sentimentales? Si siempre te comportas de una forma sumisa y abnegada, sí, sumisa y abnegada. Ya no vivimos en la época de las abuelitas, ¿no? Quiero decir que te vuelvas una tirana o una dominatriz, ¿no? Pero definitivamente una de las situaciones es que cuando te enamoras das todo el control de tu vida. Cuando en una primera instancia habías dado una impresión de ser una mujer sumamente independiente, sumamente valiente. Y de pronto quieres volver como a esa etapa en la cual el hombre toma el control de tu vida. Y le dices, sí, toma, mira, aquí ponme las esposas, ponme los grilletes y haz conmigo lo que se te dé la gana. Nadie, nadie va a tomar en serio una relación en donde se pueda sentir que está, después de haber admirado a la persona, ahora está con una persona que es sumamente sumisa. Si tú quieres que la gente te vea como una persona sumisa, porque es el rol que te gusta jugar en una relación, muéstrate como una persona tranquila y sumisa desde el principio para que las personas que les gusta este tipo de relaciones se compaginen contigo. Pero tú sueles atraer a un tipo de hombre que cuando ve este lado sumiso en ti realmente ya no le gusta. Y vamos a darle vuelta por aquí y dice, días, saludos, yo en el amor siempre, siempre, yo doy, así dice, yo doy, todo. Creo que quiso decir, yo doy, todo. Con cáncer del 3 de julio de 1976. Bendiciones, saludos, saludos y bendiciones también para ti. Tu circunstancia emocional está así. Mira, esta persona de cáncer, que aquí te sale también esta persona de cáncer, es un hombre que realmente te ama, realmente te quiere, pero en los últimos tiempos les ha faltado un poco de armonía, porque tú estás como buscando algo más. ¿No será que traes por ahí un postrecillo? ¿No será que los ojos se te han ido por alguien más? ¿No será que de alguna u otra manera no le estás prestando la atención debida? Hay que jalarte las orejas o darte un tratamiento, precisamente un tratamiento de flores de vac, ojalá te lo ganes el día de hoy, para dar amor. Y este tratamiento de flores de vac lo pondría en el garrafón de agua, pondría medio frasco, medio frasco para que ambos tengan estas situaciones sentimentales, no nada más él. Ahora, él no vive contigo y no toma del agua de tu casa. Bueno, entonces, cada vez que lo veas, le puedes invitar a algo y ahí le puedes dar un cuarto de gotero, un cuarto de gotero, y también tomarte tú un cuarto de gotero. Si la relación es muy buena, le puedes llegar y le puedes decir, mira, mi amor, este frasquito que traigo aquí son flores de vac y son para que nosotros dos nos querramos mucho más. Tú te vas a tomar la misma cantidad que yo. Abre la boca y le pones el gotero y le sueltas el contenido y después tú haces lo propio, porque tampoco se trata de que nada más él haga las cosas y tú estés ahí como que, ah, sí, qué padre, ¿no? Ah, sí, no pasa nada. Hay que tener cuidado porque esta relación se ha vuelto bastante compleja. Él te quiere, pero parece ser que hay como una especie de autosabotaje. Sé que tú también lo quieres, pero quizás no sea lo más conveniente lo que está sucediendo en este momento con ustedes. ¿Estás lista con tu trabalengua, Sahara? Lista. Bueno, déjame colocar el teléfono en la cámara para que se vea y todos puedan ser testigos de quién es la persona que se va a ganar esto. Vamos a ver, ahí está el teléfono y ahora sí nos vamos a que esto ruede. Dale, arráncate. Se siente el que tiene sesenta, se siente el que se encuentra cansado. Si sientes que tiene sesenta, el asiento te lo has ganado. Ahí está. Vamos a ver dónde se detiene esto. Tandran. Ahí está. Vamos a mostrar. Aquí lo tengo, ¿eh? Ahí está en mis manos. Usted lo puede ver en esta cámara doble. Y recuerde que siempre es el número tres. Entonces, le invito a que cuente conmigo. Este es el uno, este es el dos y bajamos. Y el siguiente es... ¡No puede ser! ¡Sandra Cuevas, de nuevo! ¡Felicidades! Ahí voy a acercar. Ahí está para que usted vea dónde está mi uña señalando. Esa. Esa exactamente que está temblando. Esa es mi mano. Ahí está. Sandra Cuevas es la feliz ganadora el día de hoy. Y bueno, pues de verdad, de verdad que muchísimas felicidades, Sandra. Sobre todo por tu participación. Creo que es el segundo regalo de esta semana. Saja, sí se ganó ella algo a principios de semana, ¿no? Creo que fue la semana pasada. Pero bueno, pues qué bueno. Y fue su suerte. Fue su suerte. Lo único que tiene que hacer es participar con nosotros todos los días. Tenemos un regalo para ustedes aquí en Fernanda Islas Boutique. Recuerda que nos puedes visitar para una consulta si no te tocó. O simplemente no quieres que nadie te balcone. Puedes venir directamente. ¿A qué vas a venir a Fernanda Islas Boutique? A las tres preguntas gratis. Y las tres preguntas gratis son en nuestra boutique calle 21, número 102, letra B, por 20 y 22. Pero además, además, estamos en el horario de 9.30 a 1.30. De 9.30 a 1.30 en la tarde de 4 a 7 y media. Y mañana que es sábado estamos desde las... 9 de la mañana. 9 de la mañana hasta la 1 de la tarde. Y también te invito a que pidas, pidas tu receta personalizada a través de nuestra boutique online. Tú puedes mandarnos un mensaje y dices, oye, ¿sabes qué? Yo quiero una receta para amor. Quiero una receta para prosperidad. Quiero una receta para que mi puchunguito regrese. Quiero una receta para que me encuentre yo mejor de salud. Lo que tú quieras, puedes pedirnos una receta personalizada a través del WhatsApp 9992-350177. Y funciona las 24 horas. No les contestan las 24 horas, pero funciona porque tus datos se quedan ahí. Y les pido paciencia porque de verdad que ha sido todo un éxito esto de la receta. Y tenemos muchas, muchas por contestar. Alma me pasa directamente a mí estos datos. Ahí yo le digo lo que le tiene que contestar. Y bueno, ella tiene un proceso para hacerlo. Y este proceso es un poco ágil en el sentido de que pues vamos tratando de desahogarlo lo más rápido posible. Pero son muchísimas las recetas y las preguntas que tenemos todos los días aproximadamente. Un promedio entre 100 y 120 diarios. Así que te pido que nos tengas paciencia. Porque además estamos consultando, además estoy haciendo los horóscopos, además estoy haciendo la transmisión, además estoy preparando la transmisión y además tengo un pequeño espacio de vida. Yo creo que, ¿cómo le haremos, Saja? En nuestro tiempo libre, ¿sabes qué tendríamos que hacer? ¿Cuál tiempo libre? Tal vez tendríamos que lavar y planchar ajeno. ¿No crees? ¿No crees? ¿Cuál tiempo libre? ¿Cuál tiempo libre? Sí, ¿verdad? Bueno, pues hasta aquí llegamos el día de hoy. Le invito a que esté con nosotros. ¡Ay, Saja, no te vayas así! ¡Qué cosa! Está bien, no te vayas. Yo sé que no te gustan las cámaras, pero bueno, ya se fue esa cara, al menos de la cámara. De verdad le agradezco su compañía y espero que esté con nosotros el próximo lunes. Estaremos preparando algo interesante para ustedes. Como siempre queremos compartir con todos ustedes un poco de la información que tenemos. Y, mientras tanto, tenga un excelente fin de semana. Pásesela rico. Si va a la playa, si va al mar, recuerda usar bloqueador solar porque están muy, muy intensos los rayos. Así que, por favor, tome precauciones. Yo soy Fernanda Islas. Que tengas un excelente día. Sale, bye. Shubi. Shubi. Shubi.